Me voy con la música que me hiciera, siempre vas a tener yo y no hay gente de ti Me cuento mi papá, me cuento mi papá, me cuento que ya no me cuento las cosas, digerse que es la que tu realidad Me cuento yo, me cuento, me cuento que yo me quiero conocer, pero no sé cómo voy a decir tu nombre Pero tú, como vos, si tú ni creer yo, no quiero yo, no soy tu propio cuerpo y soy tu propio ¡Vámonos! ¡Llévame a desplorar! ¡Que quiero solucir! ¡Ese no ha de voluntad! ¡Lo que es vosotros! ¡Un amor excepción! ¡Un amor excepción! ¡Me quiero! ¡Un amor excepción! ¡Un amor excepción! ¡Me quiero! ¡Un amor excepción! ¡Me quiero! ¡Un amor excepción! ¡Un amor excepción!